Estas son las tres obras que no te puedes perder de Sonamaco 20-24. Sphere Rogue 360, de Julio Leparque. Esta es una pieza de plexiglas rojo, cortado en numerosos cuadros uniformes. De un fathomable illusion that eternity exists to, de Mauricio Alejo. La obra emula el movimiento de un swing de golf en sus distintas etapas. La obra del artista visual, Ganesh Brins Gyasi. Sus coloridas y bellas imágenes ofrecen una mirada opuesta a la noción que Occidente tiene de África. Sonamaco cumple 20 años en 2024. Y te recordamos que esta exposición se encontrará en el Centro City Baramex del 7 al 11 de febrero.